Saludos players, bienvenidos y bienvenidas a su espacio La Juzgada de hoy en mi canal de YouTube Abdias Arteaga. Suscríbete, dale me gusta y compártelo. ¿Para qué? Para que todo el mundo tenga la oportunidad de ver lo que hicimos ayer, lo que dijimos ayer, que le dimos el palo a la piñata. ¿Por qué? Porque ganaron los tres equipos que recomendamos. Ganó Tampa Bay Online, ganó Texas, holgadamente los dos, y ganaron los Yankees en Extra Inic, pero bueno, ganaron los Yankees y eso hizo que toda la combinación se diera. Y eso es lo que nosotros buscamos en esta estrategia de bajo riesgo, que es que si gana uno, le dije que me gustaban mucho los Yankees como base, y bueno, se dio los Yankees, y también ganó Texas y Tampa, y eso hizo que la combinación diera un resultado increíble. Para mí, la clave, la clave fue ese juego de los Yankees, sobre todo la actuación de Aaron Juzg, quien en el primer inning le quitó un honrón a Otani, pero en el primer turno que él dio, también dio un honrón que empujó dos carreras, y bueno, fue la diferencia del partido. Esa jugada y ese honrón de Aaron Juzg. Bueno, entonces, esa jornada de ayer, que fue muy productiva, muy provechosa para nosotros, porque hizo que nuestro bank, que es el dinero con el que estamos jugando, creciera de una manera exponencial en el día de ayer, por la proporción que dio la combinación, y bueno, de eso es lo que se trata esta estrategia que venimos aplicando de muy bajo riesgo, que cuando dividimos, no perdemos nada, y cuando ganamos, ganamos dos o tres veces lo que no perdemos, y cuando perdemos poquito, eso compensa mucho, y eso es lo que hace que en el mediano y largo plazo, esta estrategia nos dé resultados, como me ha venido dando resultados a mí durante muchos años. Entonces, ahí, de verdad, muy, muy contento por todos los que me siguen, quiero agradecerles a todos los que nos dejan sus comentarios en los comentarios del canal, que de verdad son muy buenos, y a los que de alguna manera nos hacen alguna observación, bueno, les invito a que vean los programas, y sobre todo los programas anteriores, para que vean que nuestra efectividad es buena, y lo que aquí decimos no es mentira, y se puede comprobar a lo largo de todos estos días que, desde que comenzó la temporada, hemos venido dando acierto tras acierto, por supuesto no somos infalibles, tenemos que en algún momento perder algunos juegos, pero tenemos una proyección y una efectividad bastante buena, porque de los últimos 19 días que van de la campaña, hemos dado 15 ganadores, como base, entonces eso es una proporción bastante buena y aceptable. Vamos entonces de inmediato con el pronóstico de hoy, o lo que me gusta a mí para ganar hoy, en un día donde, como todos los jueves, bueno, hay menos juegos de lo regular, hay muy pocos juegos, y como siempre les digo, yo no juego cuando no veo cuotas de valor, y cuando no veo equipos que yo crea que pueden ganar en el día, o sea, hoy es un día de eso, ayer gané, bueno, ya hoy, no es que no quiero jugar, es que no consigo a quien jugar, que es diferente, entonces yo jugar por jugar no juego, y alguien me decía en los comentarios, decía, este señor no es un ludópata, este es un señor que juega de manera inteligente y sabe lo que está haciendo, y bueno, le quiero agradecer a esa persona que hizo ese comentario, porque efectivamente es así, yo no soy un loco, yo no soy un jugador empedernido, no soy un ludópata, no juego por placer, juego por negocio, y lo que trato es de hacer crecer mi capital en la mayor cantidad posible, el día que el mercado, que es este mercado de los juegos, me dé la oportunidad, entonces es más bien lo que yo hago, es más bien un negocio financiero, digámoslo así, ahora con qué, con una actividad que me gusta mucho, que es el beibol, que la conozco muchísimo, y que sé cuáles son los días que puedo jugar más, cuáles son los días que puedo jugar menos, y sobre todo, en qué cuotas, porque en el día de ayer, y pueden buscar el short que hice en mi canal, les dije, voy a jugar a Tampa Runline, porque está menos 140, es una cuota que para mí tiene valor, voy a jugar a Texas, porque está Iben pelo a pelo, contra Kansas City, que es un equipo malísimo, eso es una ventaja que no la puedo dejar pasar, y dije que también iba a jugar a los Yankees, porque estaban en menos 129, y que con ese pitcher que iba a lanzar ayer, contra el que pichó por Lana Heine, y al hacer el análisis de ambos equipos, creo que los Yankees también tienen mucho chance, y por eso decidí hacerlo Straver, esas tres oportunidades, bueno, fueron las que el mercado me brindó ayer, ¿verdad? Y eso es lo que yo aproveché, y se dio, y hizo que la proporción, para el que hizo esa combinación, de tres equipos, y los jugos Straver, eso es jugar 10 para ganar 80, jugar 100 para ganar 800, jugar 1000 para ganar 8000, es 8 a 1, y eso es lo que yo hago, y quiero que el que quiera seguirme, lo haga, y el que no, bueno, ahí tiene todas esas combinaciones, para él hacer su combinación, como lo desee, y también le pueda sacar mucho provecho a esta información, entonces bueno, en el día de hoy, el equipo que me gusta para ganar, es los Mechs, el último juego de hoy, a las 9 y 45 horas del este de los Estados Unidos, los Mechs, ¿por qué? Porque va a pichar Kodai Senga, Kodai Senga, el japonesito, tiene tres salidas, 16 innings, lanzado, 21 ponches, 10 bases por gol, le han hecho 6 carreras, y tiene efectividad de 338, ha pichado muy bien, y por San Francisco, va a pichar Sian Manaea, que tiene tres salidas, 11 innings, lanzado, 13 ponches, 4 bases por bola, 6 carreras, y efectividad de 476, Manaea no es un piche malo, Manaea es un piche bueno, y estos dos equipos tienen, de verdad, están muy parejos, están muy parejos, porque en el gaberaje de bateo, los Mechs, no están bateando, a pesar de que tienen un buen equipo, pero es un equipo que apenas está bateando 227, de averaje, y San Francisco, 240, de averaje colectivo, no son averajes tan buenos, y sobre todo para los Mechs, que es el equipo más caro, en las grandes ligas, que costó, tiene una nómina de 334 millones, o sea, hasta ahora se puede decir, que es una decepción, pero, es un equipo que tiene mucho talento, y sobre todo, en, su, line up, apenas tiene, tres piches, surdo, tres bateadores surdos, que son Brandon Nimmo, Jeff McNeil, y Daniel Bolgeva, y va a pichar, Sean Manea, que es surdo, entonces yo creo, que los derechos, hoy, de los Mechs, como Starling Marte, Pia Alonso, Lindor, Caña, Tomás Nido, Eduardo Escobar, Tony Fan, que todos se paran a la derecha, o se pueden parar a la derecha, yo creo que le pueden hacer, daño, a este pichecito Manea, y, ganar el juego de hoy, porque, porque, los Mechs, tienen un, averaje, de carreras por partido, de 4.63, al igual que, también lo tiene San Francisco, que tiene 4.65%, de porcentaje de carreras, anotadas por partido, pero el pitcher, de los Mechs, hoy, Zenga, va a frenar a San Francisco, y quizás, o tal vez, Manaea, no va a frenar, esos bates derechos, de los Mechs, entonces, hoy para mí, los Mechs, que tiene una línea, de menos 130, un Moneyline, Logro, Ops, como lo quieran decir, o cuota, de menos 130, para mí, esta es una cuota, que tiene valor, porque los Mechs, hoy, tienen más chance, en el papel, que San Francisco, así que bueno, ahí le debo ese análisis, ahí pueden, los que no me han visto, suscribirse al canal, revisar los videos, ayer, pueden ver el short, que hice, dando los tres equipos, que iban a ganar, y espero que de aquí en adelante, se suscriban, compartan, le den like, y nos vemos mañana, con el favor de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!